Hola, hola, ¿cómo están? Happy Thanksgiving. Miren mi look. Mi look así con el pelo chino suelto. Me hizo mi hija unas trenzas el día de hoy. Entonces ando ahí a la despeinada. Porque me hizo mis trencitas. Pero me gustaron, sí me gustaron, ¿cómo me quedaron? Entonces, les quería enseñar las promociones de Black Friday. ¿Ok? Para que las vean, chicas, que están muy, muy padres. Y que se las pueden llevar. Entonces son nueve días de promociones. Y estas promociones son el día dos, chicas. Vamos en el día dos. Y recuerden, si pueden compartir este, también este, lo voy a agradecer mucho. Entonces, Happy Thanksgiving. Entonces, el día de ayer fue un brillo labial holográfico. Y el día de hoy, este, brillo labial e iluminador. Yo aquí le puse un poquito de iluminador. El iluminador está muy padre para tu maquillaje. Un poquito de bien aquí. Te da un brillito así, te hace que la piel sea más joven. Entonces, la verdad que vale, vale la pena. Entonces les voy a enseñar, por ejemplo, las ofertas de Black Friday. El día de hoy, gracias por saludarme. Gracias por sus likes. Gracias por acompañarme. Feliz día de acción de gracias. Bueno, entonces les voy a platicar un poquito. En Unique tenemos nueve días, no nada más un día de Black Friday. Nueve días. Nueve días de promociones que están muy padres. Hoy vamos en el día dos. Y lo que hicieron es que bajaron el precio del envío. El envío es gratis a partir de 50 dólares o 50 euros. O 75 dólares canadienses. O 1,200 pesos. Entonces, está muy padre. Entonces, bajaron el envío. En México tienen tres meses sin intereses usando PayPal. Que está muy padre también. Y luego también tenemos promociones por cada día. Productos edición limitada, productos nuevos. El día de ayer fue un iluminador holográfico y también un iluminador de brillo de labios. Iluminador para la cara. Ya lo compré. Luego se los enseño. Y luego, el día de hoy, es una sombra en crema y un splash en color rose gold metálico. Y les quiero enseñar dónde pueden ver esas promociones. Esas promociones pueden entrar a mi tienda que se llama lobmascara.net. Esa es mi tienda. Y lo que van a hacer es, por ejemplo, entrar a la tienda. Y ahí dice, entras, esta es mi tienda de Unique. Y lo que vas a hacer es, aquí dice, aquí está mi foto. Siéntase en otra tienda. Tienes que checar bien que sea mi foto para que te pueda atender. Porque si no vas con alguien más, pues no te puedo atender. Entonces, tenemos del 22 al 30 de noviembre especiales. ¿Ok? 30% de descuento. Y lo que vas a hacer, por ejemplo, el día de hoy es este. Que es un lápiz splash de labial de larga duración y la sombra en crema. Rose gold. Y aquí, por ejemplo, puedes ver 37 dólares es. Y acá puedes cambiar el país. Por ejemplo, ahí es Estados Unidos. Puedes poner, estamos en 12 países, ¿eh? Estamos en 12 países. Ahí estamos en todos los países. Entonces, vamos a seleccionar tu país y te va a dar el país y te va a dar el idioma. Está muy padre porque viene ahí, por ejemplo, en México. Son 644 pesos. Y recuerda que le envío gratis, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, son las promociones. Son 9 días de promociones. Estamos en el día 2. El día de ayer ya no se puede comprar. El día de hoy estamos vendidos 80%. Entonces, si lo quieres, tienes que comprarlo ya porque se acaban. Les quiero enseñar un poquito de fotos. Mira, esta es la foto del splash. Así viene en su cajita, en su bolsita. Que es también padre porque vienen para regalos, chicas. Vienen para regalos ya. Aquí en otra foto, la chica esta lo está usando el color de labios y el color de la sombra en crema. Y estos son los tonos dependiendo del tipo de piel. ¿Te fijas? Qué padres están. El rose gold. Se ve muy padre. Y la sombra en crema. Y el labial. El splash. Entonces, ahí están también los precios. Están muy padres, chicas. Por si les interesa, lo compren porque estamos ya 80% vendidos. Normalmente, todo en Unique se acaba. Son productos de muy buena calidad. Se comparan con MAC o con Bobby Brown. Son productos muy buena calidad y no tienen parabenos, no tienen plomos, no tienen químicos dañinos. Entonces, son productos que te dejan la piel muy bonita. Y son diferentes productos. Entonces, estos nueve días son productos de edición limitada que nada más los puedes comprar en estos días. Entonces, si te interesa algo y todo lo que, lo importante es que sepas que están todos al 30% de descuento. Entonces, está bien padre para regalito porque viene todo en su bolsita. Entonces, está muy, muy padre que lo puedas ir comprando y los tienes guardados para regalito. Son siempre dos productos por día. Ok, son dos productos por día y la verdad que a mí me encantan. Está bien padre. Es muy buen regalito porque viene ya todo empaquetado. Para las mujeres siempre nos falta un labial, siempre nos falta un tono de sombras. Entonces, está muy padre el día de hoy y también el de ayer está muy padre. Luego se los enseño, ya viene en camino. Pero nada más les quería comentar eso. Entonces, hoy es el día 2 y así vamos a estar mañana. Nos van a avisar al ratito lo del día 3. Ok, entonces, para que estén bien atentas a estos videitos, el día de ayer empezó con el iluminador y el labial holográfico. Y el día de hoy está la sombra en crema y el splash. Ok, otro maquillajito. Y también para enseñarles la oferta del día 3. Ok, que tengan excelente día. Hasta luego. Gracias. Bye, bye.